Soy el doctor Mario Arellano Penagos, médico pediatra, fui presidente de esta honorable Sociedad Pediátrica de México en el año de 1976 y estoy muy orgulloso de pertenecer actualmente a ella. En el año de 1968 tuve oportunidad de hacer mi internado rotatorio o residencia rotatoria en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. En aquella época, como es ahora, se tenía rotación por todos los servicios de esta magna Casa de Enseñanza de la Medicina y pasamos por las diferentes especialidades torales. Me impresionó mayormente el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional y decidí hacer esa especialidad el resto de mi preparación académica. Mi formación médica fue en el mismo Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Ocurrió durante tres años en lo que llaman residencia de primer año, residencia de segundo año. y fue para mí una etapa inolvidable de mi vida en aquel impresionante hospital de pediatría con una aula física magnífica, con todos los servicios que la pediatría tiene, desde los niños prematuros hasta el difícil campo de la adolescencia. Fue hermosísimo ese paso y lo considero como una etapa inolvidable en mi vida. Anécdotas importantes, tengo muchas pero me quisiera remarcar mi convivencia que lamentablemente fue muy pequeña con el doctor Federico Gómez al cual conocí, tuve algunas conversaciones y acercamientos con él. Él era y es un importante paladín de la pediatría latinoamericana y lo conocí en su faceta de gran médico, de gran amigo y de un líder indiscutible que supo conducir la pediatría mexicana hasta con fines muy elevados en el campo de la pediatría latinoamericana. También me impresiona mucho, o lo recuerdo con mucho afecto, haber tenido el trato generoso del doctor Lázaro Benavides Vázquez, con el cual tuve mucho más contacto. Con él tenía algunas tardes en que tomábamos café y comíamos galletas y con él supe, abrevé mucho de la historia de la pediatría mexicana porque él era un destacado médico que participó en el trabajo pionero del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Esta sociedad entrañable es pionera en la enseñanza y preparación de los pediatras. Durante estos 90 años me atrevo a afirmar que ha participado importantemente en la enseñanza de la pediatría a través de los cursos que hace con selectos profesores, a través de la difusión de su revista, de su página electrónica, de su participación y elaboración en congresos. Entonces, yo me atrevo a decir que es un bastión importante ayer y hoy de la enseñanza de la pediatría nacional y latinoamericana. En Sociedad Mexicana de Pediatría, me acuerdo, el año lo olvido un poco por lo que no quisiera decir un error, de un congreso que hicimos, probablemente fue el primero que se hizo en nuestros medios sobre niño maltratado. En ese congreso tuvimos la fortuna de traer al pionero de este campo que es el doctor Kempe. Y además, durante este congreso convocamos importantes personas en el ámbito de la política, la sociología, la filosofía, el humanismo, las comunicaciones, gentes conectadas con la política. Hicimos un magno evento el cual tuvo un interés entrañable a nivel nacional. Tuvimos prácticamente los auditorios del Centro Médico Nacional saturados de personas interesadas en el tema. Recuerdo que provocamos la angustia de los administradores de las unidades, de los auditorios del Centro Médico Nacional porque llegaba el tiempo de cerrar dichos auditorios y las pláticas se seguían en toda su magnitud, habiendo grandes polémicas y habiendo un entusiasmo contagioso de este terreno. Eso es una. La otra que también recuerdo es que generosamente la Sociedad Mexicana de Pediatría me respaldó para hacer un libro sobre cuidados intensivos en pediatría. Este libro, creo yo, que fue también pionero en Latinoamérica en este terreno. Me tocó coordinar a un grupo de especialistas muy conocedores de cada uno de los tópicos o temas y salió un libro muy afortunado que logró el interés de pediatras no solo aquí en el ámbito nacional, sino en Latinoamérica y alcanzando varias ediciones. Este libro también es entrañable para mí. La Sociedad Mexicana de Pediatría ha dado un respaldo permanente, interesante y contundente a la enseñanza de la pediatría. Pruebas los cursos que hace permanente y frecuentemente los cuales se ven saturados de gentes que vienen con mucho interés a actualizar sus conocimientos. Pienso que así habrá de seguir la Sociedad Mexicana de Pediatría. Es una joven de 90 años que no se ha anquilosado, sino que sigue trabajando con un personal administrativo de primera y con los sucesivos presidentes que agarran la estafeta y buscan elevar mucho más y permanentemente el trabajo de la Sociedad Mexicana de Pediatría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!